Más o menos parecido a lo de ayer. Siempre me pasa. Bueno, ayer lo de ayer. Hago un paréntesis acá. Andrea tiene un romance hoy que va a contar. Tapa, tapa. Tapa o portales. Lo querían invocar hace rato a este personaje y fue invocado. Invocado. Tapa tapísima es. Convocado por Andrea que descubrió el romance. Tapa de hola. Tapa de empanada. Ay, no me contaste nada. Tapa de empanada, me gustó. Estapa, súper popular. Estás graciosa. Súper popular, una chistosa bárbara. Hace rato que lo están vinculando con gente. ¿A él? A él. Porque él es el famoso de esta pareja. Él es el más famoso. ¿Está bueno? A ellos también son famosos. A los dos los conocemos. ¿Le damos a él? ¿Está bueno? Sí, le dan. Yo le daría. Le dan porque yo lo comprobé. Porque una vez le hicimos una nota. Y todos estábamos caliente. Y había un hórum alto. Me dejaban hablar, le preguntaban. ¿Es amigo de? ¿Es amigo de? ¿Es amigo de mucha pista? No digo más pistas. ¿Es amigo de este programa? Porque yo estoy sospechando de dos famosos. Para, Cintia, ya lo tenés. No, no. Yo estoy sospechando de dos famosos hace días por ciertas conductas y te voy a mostrar. ¿Es amigo del programa? Ella es la Juari del programa. Es amigo del programa. De la casa. ¿Herbor del señor? Herbor. Herbor segundo. Segundo Herbor. Pasando los 40. Más de 40. ¿Tiene hijos? No voy a decir más pistas porque Andrés me está mirando como Pampita anoche. Sí, volvemos como Pampita. ¿No quiere que la arruine? Trajo un romance. Maite, ya trajo nueve. No es uno. No traje varios. No, no te lo voy a arruinar. Traje bomba. Sí, pero no romances. Ah, Sabrina. No, tenés dos romances este año. No, no, no. Sabrina. ¿Qué más? Voy a recordar. Voy a recordar. Programa juntos. Y en un ratito Pia. Yo te traje uno el primero de enero, no te estás acordando. Sí, del mil mil veintidós. En un ratito Pia va a contar una información que después van a ver repetida en todos lados. Todos. Bueno, cambien las palabras, amoras. Cambien las palabras y van a repetir lo que dice Pia. Pues ya la frase y el mismo adjetivo calificativo dice no da. Pia.